Lo bueno, lo malo y lo feo. Esta tan gustada sección de ustedes, amigos, resume las noticias más importantes en tres aspectos. Así es. Así que comencemos con el resumen de la semana. Lo bueno. Un año más, un juguete alumbrará la sonrisa de un niño en Navidad. La Fundación TCS cumple con el reparto de los juguetes recolectados gracias al buen corazón de muchas personas y también a la mano amiga de la empresa que juega un papel clave en esta labor. Con la felicidad de los pequeños, podremos decir, una vez más, misión cumplida. Se acerca la Navidad, pero los accidentes incrementan. Todos los días tenemos reportes de choques en distintos puntos de la capital. No en todos hay fallecidos, pero sí lesionados y, por supuesto, daños materiales. Y no solo en San Salvador, sino también en el interior del país. Los fines de semana son cuando los cuerpos de socorro tienen más tarea y eso que aún no llegamos al periodo de vacaciones. Lo feo. Lamentablemente, a diario, tenemos que reportar personas fallecidas por COVID-19. Aunque la ola de casos parece que nos está dando una tregua, el virus sigue cobrando vidas. Por eso nosotros insistimos para que no baje la guardia, sobre todo en estos días donde se acercan las fiestas y las reuniones por todos lados.